¡Suscríbete al canal! ...comentamos, algunos colegios ya comienzan sus clases el lunes 26 de febrero. Vamos a ver cómo están la gente, los turistas, los viñamarinos viviendo esta fiebre del Festival de Viña que se inicia este martes 20 de febrero y que se extiende hasta el domingo 25 de febrero. Vamos a estar consultando a la gente qué artistas están esperando, cuál es la noche que más los anima, si van a estar siguiendo o no todos los detalles de esta nueva versión del Festival de la Canción de Viña del Mar. Nos vamos a acercar a algunas personas para preguntarles qué es lo que opinan, a qué artistas quieren ver. Recordemos que hoy va a estar Miguel Bosé. Hola, disculpa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas? ¿Qué te parece a ti el Festival de Viña? Hola, ¿qué tal? Bueno, es primera vez que venimos acá a Viña y no nos vamos a quedar, nos vamos hoy, pero lo hemos visto siempre por televisión. Soy de Argentina. ¿Eres de Argentina? Sí, sí, de San Juan. ¿Te gusta algún artista? Por ejemplo, hoy día va a estar Miguel Bosé, no sé si te interesa. Sí, sí, la verdad que siempre son muy prestigiosos los artistas que vienen a la fiesta, así que nada, los felicito por este festival, es muy lindo, aparte Viña es hermoso. ¿Algún artista en particular? Por ejemplo, mañana va a estar también Luis Fonsi, el domingo hay una noche del reggaetón, no sé si hay algún estilo en particular que te guste. Mira, a mí me gusta de todo, tal vez a ella que está más en la onda por ahí, saber un poco más de los músicos que vienen, pero a eso, a disfrutar, nosotros no nos quedamos, pero a disfrutar todos porque tienen un festival hermoso. ¿Cuál es tu nombre? Celeste. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Morena. ¿Y te gusta el Festival de Viña? ¿Te gustó alguno de los artistas que viene? Sí, Luis Fonsi. ¿Mañana va a estar Luis Fonsi y lo vas a estar siguiendo por la televisión entonces? Sí. ¿Qué canción te gusta de Luis Fonsi? Eh, la de, con Debbie Lobato, la, eh, ¿cómo se llama? ¿Échame la culpa? Ajá, esa. Échame la culpa. Y te gusta también Despacito, ¿no? La canción con Daddy Yankee. Sí. ¿Y qué otro artista, por ejemplo, el domingo va a estar C.O. y también Sayon y Len? No sé si te siguen C.O. de los niños, a los jóvenes. Más o menos. Entonces, ¿te quedas con Luis Fonsi? Sí. Bueno, los invito a seguir entonces aquí viendo el pulso que se vive en Viña del Mar. A pocas horas ya de que comience la primera jornada del Festival de Viña. Vamos a ver si podemos entrevistar a otras personas también para ver qué artistas esperan ver. Recordemos que son seis noches. Esta jornada va a estar Miguel Bosé y Yapu y también en el humor Bombo Fica. Pero hay incluso una jornada Anglo que se va a vivir este jueves donde va a estar Yamiro Cuay y también el grupo. Le vamos a contar acá a algunas personas qué artistas quieren ver. Señora, ¿cómo está? ¿Qué opina del Festival de Viña? No lo he visto. O sea, bueno, todavía no empieza. Va a empezar recién hoy. ¿Pero a usted le gusta ver? ¿Hay algún artista? Por ejemplo, hoy día va a estar Miguel Bosé. Sí, a él me gusta. ¿Qué canción de Miguel Bosé? Ay, ya ni me acuerdo todas las que tiene, pero... A él me gusta en general, o sea, todas sus canciones. Por ejemplo, Te Amaré, Linda. ¿Qué canción le gustaría escuchar? Te Amaré. ¿Qué le parece que Viña lo va a reconocer? ¿Le van a entregar un premio porque es la artista que más veces ha estado en el Festival de Viña? Me parece muy bien. Sí. Sí, se lo merece. ¿Usted es turista o vive acá en Viña? No, turista. ¿Cómo han estado los días? ¿Cómo ha estado el verano acá? No, llegamos ayer, anoche, así que, por lo menos nos ha tocado bonitos días. ¿Y van a ir al festival o solo lo van a ver por la televisión? No sé. ¿Y nos vamos a ir? ¿Van a ir al festival? No, 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 acasamos con las entradas porque ya estamos mal. ¿Algún artista que quiera? Yo, Fonsi. Amo a Fonsi. Mañana, miércoles. Sí. ¿Qué canción, alguna canción en particular? Ay, todo me gusta. Despacito, sí. Despacito, todas me gustan, de verdad. ¿Cuál es tu nombre? Sandra. Miriam. Muchísimas gracias. Bueno, ahí escuchamos a la gente, ¿cierto? Esperando ya este festival que comienza este martes. Les voy a hablar un poco de uno de los artistas que va a estar abriendo el festival. Se trata precisamente de Miguel Bosé, quien va a comenzar a eso de las 22.30 horas este martes para revisar toda su trayectoria, sus canciones. Esta va a ser la décima vez que Miguel Bosé se presenta en la Quinta Vergara. Los invito a revisar la siguiente nota con todos los detalles de este artista. Morena mía, siete son los pecados cometidos. Súmen ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de diez he sentido. Y por mi parte sobre el arte, lo que me das, dámelo, dámelo bien. La Quinta Vergara ha sido testigo de sus múltiples facetas. Lo ha visto crecer y madurar hasta convertirse en un consolidado artista. Un intérprete de gran nivel, quien sus 45 años de carrera ha arrasado en escenarios de todo el mundo. Con más de 20 discos, 14 nominaciones al Grammy, un gramófono dorado y decenas de premios que a sus 61 años lo enaltecen como una de las figuras más importantes de la música iberoamericana. Este 2018, Miguel Bosé vuelve por décima vez al Festival de Niña del Mar. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Quinta Vergara! ¡Buenas noches, Chile! ¡Buenas noches a todo el mundo! Su nombre es sinónimo de energía, romanticismo, sensualidad, carisma y éxito. En 1981 fue su primera vez en la ciudad Jardín, cuando con solo 24 años marcó el puntapié inicial de lo que sería una larga e intensa historia de amor con el monstruo de la Quinta Vergara. Lo contento que me haces de nuevo después del año pasado oíros rugir como ruge esta Quinta. Amante bandido, don diablo, morena mía, te amaré. El paso de Miguel Bosé esta vez no será solo para satisfacer a sus fanáticas, sino que además estará marcado por la entrega de un reconocimiento como visita ilustre al ser el artista que más veces se ha presentado en la historia del certamen. Yo me acuerdo de mucha gente la que está hoy aquí, cuando era así de pequeña, y ahora es grande, y sigue estando aquí. Y si Dios quiere, estaremos aquí juntos durante muchos y muchos años. Sin duda, una de las estrellas más destacadas de esta versión. Se espera que sus éxitos, que trascienden generaciones, lo conviertan en el protagonista de la noche inaugural de Viña 2018. Y dejen al público pidiendo más, para que así esta historia de amor entre la Quinta y Bosé continúe. ¡Vuelve cuando quieras! Ahora mismo, si quieres, si quieres, vuelvo. Revisamos ahí los detalles entonces del artista que abre la jornada de este martes de febrero en la Quinta Vergara, Miguel Bosé. Yo los invito a seguir todos los detalles de esta nueva edición del Festival de Viña del Mar en el especial de MOL y también, por supuesto, por las pantallas de MOL TV.